Este es el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su familia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con muchísima esperanza las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, miércoles 9 de febrero. Además te recuerdo, hoy ofrezco mi Santa Misa por todas las personas enfermitas. Si conoces a alguien que lamentablemente está enfermo, escribe su nombre en los comentarios. ¡Amén! Ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Primera lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días, la reina de Sabá oyó hablar de la fama de Salomón y quiso cerciorarse personalmente de su sabiduría, haciéndole algunas preguntas sutiles. Llegó pues a Jerusalén con una gran caravana de camellos cargados de perfumes, oro en gran cantidad y piedras preciosas. Entró en el palacio de Salomón y le hizo al rey las preguntas que había preparado. Salomón respondió a todas, de modo que no dejó de contestar, ni la más difícil. Cuando la reina de Sabá comprobó la sabiduría de Salomón y vio el palacio que había construido, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus servidores, el porte y los servicios de sus ministros, sus cooperos y los sacrificios que ofrecía en el templo del Señor, se quedó maravillada y dijo al rey, De veras es cierto lo que en mi país me habían contado de ti y de tu sabiduría. Yo no quería creerlo, pero ahora que estoy aquí y lo veo con mis propios ojos, comprendo que no me habían dicho ni la mitad, pues tu sabiduría y tu prosperidad superan todo cuanto oí decir. Dichoso tu pueblo y dichosos estos servidores tuyos que siempre están en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Bendito sea el Señor, tu Dios, que se ha complacido en ti y que por el amor eterno que le tiene a Israel, te ha elegido para colocarte en el trono de Israel y te ha hecho rey para que gobiernes con justicia. La reina le regaló a Salomón cuatro toneladas de oro y gran cantidad de perfumes y de piedras preciosas. Nunca hubo en Jerusalén tal cantidad de perfumes como la que la reina de Saba le obsequió a Salomón. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 36, vamos a cantar todos juntos. Rectas y sabias son las palabras del justo. Pon tu vida en las manos del Señor, en Él confía y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol del mediodía. Todos rectas y sabias son las palabras del justo. Rectas y sabias son las palabras del justo. Lleva en su corazón la ley de Dios. Sus pasos son seguros. Todos rectas y sabias son las palabras del justo. La salvación del justo es el Señor. En la tribulación, Él es su amparo. A quien en Él confía, Dios los salva de los hombres malvados. Todos rectas y sabias son las palabras del justo. Aleluya, aleluya. Tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo, escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Con estas palabras declaraba limpios. Todos los alimentos. Luego agregó, lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, la envidia, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, con muchísimo amor escuchamos este Santo Evangelio tan importante en donde nuestro Señor Jesucristo nos dice bien clarito que lo que mancha al hombre, a la mujer, no es lo que está afuera, sino lo que está adentro. Hay muchas personas que parece que no quieren ayudar a los demás porque sienten que se van a ensuciar. Yo recuerdo muy bien, ya hace muchísimos años, cuando yo colaboraba con la Conferencia de Religiosos y Religiosas de México, nos tocó ir a ayudar a unos niños de la calle. Yo me acuerdo que el primer fin de semana nos fue muy bien, pero eran muchos niños y entonces necesitábamos ayuda para cocinarles, para platicar con ellos, para hacer algunas dinámicas, para darles algunas clases. Yo recuerdo que con algunos de mis amigos y amigas me acerqué y les dije, vengan a ayudarnos para estar un momento con los niños de la calle. Y entonces me decían, no padre, no podemos, no tenemos tiempo, invítenos para la siguiente. A mí me dio mucha tristeza porque esos mismos amigos, cuando se trataba de ir a fiestas o de ir a una parroquia bien, sí tenían tiempo, pero ayudar a los niños de la calle. Parecía que les daba asco o que no querían tocarlos. ¿Por quién sabe qué cosa? Hermanos y hermanas, de la misma manera, hay muchas personas que somos igualitos o peores, nos espantamos de todo, no queremos ayudar a los demás. Los presos en la cárcel, allí están solos y abandonados. Cuando escuchamos que una persona tiene VIH, SIDA o alguna otra enfermedad, no queremos ni tocarlos, como si nos fueran a hacer algo. Cuando se trata de ayudar a nuestros hermanos que más sufren, a lo mejor a los drogadictos, a los que tienen vicios, en fin, hermano y hermana, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Por qué sentimos asco? ¿Por qué sentimos pena? ¿Por qué no queremos ayudar a los otros? Hoy nos dice Jesús que no te preocupes tanto por lo externo. Ándale, toca a los demás, acércate a los necesitados, no te van a pegar nada. Incluso si convives con los pecadores más terribles, no te va a pasar nada, porque realmente lo que mancha al hombre y a la mujer es lo que hay dentro. Fíjate que me acuerdo, unos amigos conocidos míos hacen pastoral penitenciaria y en una ocasión llevaron a algunos conocidos para que convivieran con los presos y estuvieran presentes en la santa misa. Entonces me acuerdo que las señoras, cuando estaban comiendo allí con los presos, de repente hasta agarraban su bolsa. Estaban preocupadas para que no se las fueran a robar. Era tan incómodo el momento que uno de los presos le dijo a una de estas señoras, tranquila, no se preocupe, en este pabellón de la cárcel solamente habemos de asesinos y secuestradores para arriba. No habemos ladrones. Así es que no cuiden su bolsa. Yo me acuerdo que les dio risa. Y bueno, hermanos y hermanas, hay muchísimas veces que nuestros prejuicios hacen que no ayudemos a los demás. Hoy te invito a que tú seas diferente. Jesús tocaba a los leprosos, a esa gente que estaba manchada, a esa gente que estaba prohibido tocar, a esa gente que estaba prohibido ver. Jesús las tocaba, les tocaba para curarlos, sanarlos, pero sobre todo para darles cariño. Hoy te invito, acércate a las personas que te necesiten. No te va a pasar nada. Si esas personas tienen pecados más grandes que los tuyos, tranquilo, no pasa nada. Pero acércate a ellos y a ellas, porque nuestro Señor nos dice bien clarito que lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, la fornicación, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. De esas cosas, allí sí espántate. Allí sí ni toques esas cosas, pero esas cosas están dentro del corazón, no están fueras. Así es que ya sabes, basta de puritanismos absurdos. Ayuda a los demás. Dios te lo pide hoy. Abre tu corazón y tus manos para recibir a todos los hermanos. Si tú estás dispuesto a amar a los otros con un corazón grande, bueno y sincero, te pido que pongas un corazoncito en los comentarios. Ojalá al menos haya ocho corazones de personas que sí quieran tocar al pecador, que sí quieran tocar al enfermo, que sí quieran ayudar al necesitado. Amén. Ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Te mando un abrazo grandototote y te recuerdo hoy y siempre que la vida de la mano de Cristo Jesús es fantástica y no te espantes ni te apures de lo que pasa fuera de ti. Espántate de lo que hay en tu corazón. Amén. Con hermosas oraciones, alegra los corazones y los llena de su paz. Desgracia que he recibido, por ser guerrero han querido, que no se rinde jamás. Le llamamos Padre Sergio, el siervo fiel del Señor. Misionero es del mundo con su mensaje de amor. Serán muchos los llamados y pocos los elegidos para seguir ese amor. Que les invita a entregarse y darle su corazón. Con la certeza que un día recibirá su cabeza un hermoso galardón. Si amamos y perdonamos, seremos más bendecidos, es la promesa de Dios. Palabra de un sacerdote. Palabra de un sacerdote que su voz tiene la unción. Palabra de un sacerdote. Se harían muchos los llamados y pocos los elegidos para seguir esa voz. Palabra de un sacerdote. Que les invita a entregarse y darle su corazón. Con la certeza que un día recibirá su cabeza un hermoso galardón. Gracias. Palabra de un sacerdote. Gracias.